Una niña bonita y coqueta Sus huesos Pero tiene unos perros muy bravos Que quieren notarme cuando me le acerco Perro, 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 perro Mocho de la cola Duérmete tantito para que se quede sola Perro, 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 perro Negro, perro pinto Duérmete tantito para darle de besitos A la rurru perro A la rurru ya Duérmase mi perro Duérmase me ya A la rurru perro A la rurru ya Duérmase mi perro Duérmase me ya Una niña bonita y coqueta Me trae como loco detrás de sus huesos Pero tiene unos perros muy bravos Que quieren notarme cuando me le acerco Una niña bonita y coqueta Me trae como loco detrás de sus huesos Pero tiene unos perros muy bravos Pero tiene unos perros muy bravos Que quieren notarme cuando me le acerco Perro, 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 perro Mocho de la cola Duérmete tantito para que se quede sola Perro, 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 perro Negro perro, perro, perro Duérmete tantito para darle de besito A la rurru perro A la rurru ya Duérmase mi perro Duérmase me ya A la rurru perro A la rurru ya Duérmase mi perro Duérmase me ya Hey, 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 hey Checos, wow 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 Gracias.